El crecimiento en la recaudación tributaria, entre enero y julio de este año, impulsó a los ingresos públicos que resultaron mayor a lo programado, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública, a julio, mostró que, en los primeros siete meses del año, las arcas del gobierno obtuvieron, a través de diferentes conceptos, 4.440.420 millones de pesos, lo que resultó en un crecimiento anual de 3.3%. La dependencia, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, señaló que lo obtenido en el periodo resultó en 49.879 millones de pesos por arriba de lo programado. El resultado se debió principalmente al crecimiento de los ingresos tributarios, principalmente de la recaudación del impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios y lo que se cobra a las importaciones. El Informe de Finanzas mostró que en el periodo lo recaudado por la Hacienda Pública a través del pago de impuestos de los contribuyentes sumó 2.9 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 6.1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El impuesto que mostró el mayor crecimiento en su recaudación fue el IEPS, con un aumento de 44.8% anual, lo que se explicó principalmente por el impuesto especial que se cobra a las gasolinas.